El que no está no poder ser Es tu voz, tu voz, tu voz, tu voz No te ves tan esguro Tu acercimiento va a vivir Los diálogos al fin Ha salto de la confianza Es tu voz, tu voz, tu voz No te ves tan esguro Solo te che a casa te va 왔 en la alcaldía No te ves tan esguro 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 y con el mundo a un yo los veo cuando queráis que queréis que queréis nos volvemos a sol en mar nos volvemos a sol en mar nos volvemos